Que mi selva no se vende, no desangrará mi tierra No me compran sus billetes, tengo miles de hojas verdes Aquí descansa mi ancestro, guardián de la selva mía No profanarás su tumba, no le pasarás por encima Y así vivo aquí, y así soy feliz En la tierra que me ha dado todo pa' vivir Y así vivo aquí, y así soy feliz Me arruya el canto del bosque pa' dormir Y así vivo aquí, y así soy feliz En la tierra que me ha dado todo pa' vivir Y así vivo aquí, y así soy feliz Me arruya el canto del bosque pa' dormir Deja en paz ya al jaguar Que aún camina libremente No le metan a una jaula No lo maten lentamente y no Soy guerrero y pelearé Doy mi vida por la selva Hermano lejano venga No me arruya el canto del bosque pa' dormir Y así vivo aquí, y así vivo aquí, y así soy feliz En la tierra que me ha dado todo pa' vivir Y así vivo aquí, y así soy feliz Me arruya el canto del bosque pa' dormir Y así vivo aquí, y así soy feliz En la tierra que me ha dado todo pa' vivir Y así vivo aquí, y así soy feliz Me arruya el canto del bosque pa' dormir